Con el propósito de proteger el medio ambiente y sus riquezas naturales, el Ayuntamiento de las Mujeres que encabeza Juan Carrillo Soberanis, trabaja en las estrategias para comenzar la aplicación de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, que prohíbe utilizar materiales de plástico de un solo uso. El director de Medio Ambiente y Ecología, Carlos Barranco García, dio a conocer que se tienen seis meses para erradicar el uso de utensilios de plástico, ya que la ley estatal comenzó a aplicarse el primero de junio, cuando fue publicado en el periódico oficial y como ínsula tenemos ese tiempo para concienciar a los isleños. Los materiales que se eliminarán son platos, popotes, vasos, tazas, copas, charolas, cubiertos, entre otros, así como derivados del poliestireno extendido, al igual que las bolsas que normalmente se dan en los supermercados.